Seguimos en este anochecer acá esperando el Villanueva Belén Siloetv y Youtube Siloetv Siloetv y Youtube Siloetv y Youtube Siloetv en este anochecer acá en la ciudad de Cali La noche fría acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloetv Hoy 9 de noviembre de 2021 De anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloetv Siloetv y Youtube Siloetv y Youtube en este anoche fría acá en la ciudad de Cali Con amenaza de lluvia Hoy martes 9 de noviembre de 2021 Despidiéndonos de ustedes pues ya en este anochecer Ya se fue la noche, ya inició la noche hace rato Estaremos viéndonos mañana con más videos Siloetv en Youtube Siloetv en Youtube Quedémonos mucho, hacemos tapabocas, recuerden que hoy fallecieron 39 personas por la pandemia Frío esta noche acá en Siloetv en Youtube Siloetv Creo que soñé o no ¿Qué soy yo? ¿Usted qué soy yo? ¿Cómo te va chica? Bien ¿Querés un bomboncito? ¿Qué? ¿Te gusta un bombón? ¡Ah! La chimotrofía que tiene más frío que un perreco, ¿no? Te dicen la caperita roja, ¿no? ¿Y Jota Jota? Estaba durmiendo en este momento porque tengo que madrugar mucho Ve, contame una cosa Y te dicen la caperita roja, ¿verdad? La propia Jota ¿Ah, sí? ¿Y les voy a estudiar mañana? Chao, pues Chao, 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 chao Se fue la noche, perdón, inició la noche hace rato Hoy estamos con este frío y ya nos despedimos de ustedes Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube Hoy, martes 9 de noviembre del 21 Nos vemos mañana con más videos para todos ustedes Allá va la Hayley con la mamá Vienen de la panadería Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube En esta noche fría Hayley va con su capa Chao, chao, nos vemos mañana con más videos Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas Recuerden que hoy fallecieron 39 personas por la pandemia A mi vez no te traigo A la vez no me he leo Chau, muy dejen Con tan de bien En este mía, que ahora leo En este momento Especimiento, como un espacio Vamos a ver